La belleza y el glamour se viene con promociones para el Día de la Madre, mes para aprovechar. Así es Roxana, un fin de semana muy especial a nuestros sentimientos como hacer el Día de la Mamá. Para esto en Farmacia Pegatonal Junín contamos con todos los regalos, con cada fragancia especial para una mujer única como es mamá. Con las mejores fragancias del mundo, tenemos las promociones que traen un obsequio sin costo, como ser un S-Cer, una crema perfumada, un gel de ducha, que solamente se abona el costo de la fragancia y los demás productos van sin costo. Es una de las pocas oportunidades en el año en que se ofrecen estos cofres. Así estos productos no están para la venta, son ediciones limitadas por única vez y contamos también con promociones especiales que preparamos para este mes de la mamá, para todo octubre, con fragancias seleccionadas, con descuentos, con promociones en todas las tarjetas de créditos. Así que esperamos a que solamente se acerquen a elegir esa fragancia única y especial de mamá. ¿Los hijos se juegan en esta época del año? Los hijos, los maridos, la familia en sí elige el regalo para la reina de la casa, ya que es un regalo muy especial y qué mejor que una fragancia importada, un tratamiento de belleza, con lo que contamos en Farmacia Peatonal Junín para volver la mamá glamurosa, bella, única y especial. Gracias por recibirnos y feliz Día de la Madre para vos. Feliz Día de la Madre también para todas nuestras clientas de Farmacia Peatonal Junín. Un saludo especial para vos, Ro, y un saludo muy especial para mi mamá que siempre está junto a mí. ¡Suscríbete al canal!